En esta etapa, el tribunal ha pasado un cuarto intermedio hasta el próximo día lunes, donde va a resolver unos planteos que hizo la defensa del señor Brandán y un planteo que también ha formulado la defensa de las otras dos personas imputadas. En el caso mío, que representa al señor Pablo Doro, yo he pedido la incorporación de un fallo del tribunal de cuentas, que es del año 2013, que no estaba incorporado en el expediente. Entiendo yo que por una cuestión de carácter procesal, el juicio tuvo una suspensión, viene con muchas suspensiones, y en ese momento hubo una suspensión desde el año 2012 al 2014, y ese fallo no fue incorporado. Entonces, yo teniendo conocimiento ahora, yo me hago cargo de la defensa del señor Pablo Doro, en realidad a partir de este último año, así que he solicitado, en función de un artículo del 395 del Código Procesal Penal, que me habilita esta circunstancia, que sea incorporada la prueba para que sea evaluada, donde además para nosotros tiene particular relevancia, porque es una prueba que el tribunal de cuentas, en un fallo concretamente, dice que no cabe responsabilidad penal para ninguno de los cuatro imputados. Entonces, para nosotros es trascendente, porque además analiza todo el proceso de contratación que se llevó adelante en el Ministerio de Desarrollo Social. Esta audiencia del próximo lunes, ¿cuál va a ser el debate? ¿Cómo se incorpora? ¿Cómo continuaría? Bueno, el tribunal ha pasado al cuarto intermedio para resolver esos planteos que había por parte del doctor Vélez, que es el defensor del doctor Brandán, haciendo referencia, perdón, del señor Brandán, haciendo referencia precisamente a la insubsistencia, digamos, de la continuidad de este proceso. Él pide el sobreseguimiento porque en realidad ha transcurrido mucho tiempo, sostiene, y nosotros hemos ratificado ese argumento, de la existencia de un plazo razonable en cualquier proceso penal, y este lleva casi 20 años, donde las dilaciones se han producido, si bien es cierto, por distintos factores, la responsabilidad funcional es del Estado. Acá estamos hablando de exfuncionarios públicos, contrataciones realizadas en el Estado, y donde además la responsabilidad funcional es de la Fiscalía, en particular judicial, y también de la Fiscalía de Estado, que son dos entes estatales, además del propio tribunal. Entonces sostenemos nosotros que acá se trata de una responsabilidad del Estado en función del tiempo razonable que debe tener una sentencia, y no todo el tiempo que ha transcurrido. ¿Cuáles son las expectativas después de tantos años que han sucedido y usted como defensor de una de estas personas? Bueno, yo tengo la absoluta tranquilidad de la ajenidad del hecho por parte de mi asistido, y el tribunal cuenta expresamente lo dice, hace referencia en este fallo del tribunal, la no responsabilidad de mi asistido de manera puntual, haciendo referencia de que él como ministro no tiene responsabilidad ni funcional ni operativa por la actividad desarrollada por los dependientes. Y en particular, en ese fallo del tribunal, los auditores del tribunal analizan toda la contratación y llegan finalmente a la conclusión de que no hay responsabilidad penal. Si hay responsabilidad administrativa, ellos consideran que hay una multa a aplicar, pero de ninguna manera responsabilidad penal. Y debo aclarar que tanto la Constitución como la ley orgánica del tribunal de cuenta establece específicamente que la responsabilidad en el análisis de las cuentas públicas es del tribunal de cuentas. Por eso sostenemos nosotros que si el propio tribunal de cuentas, que es el organismo natural para definir este tipo de cuestiones, ha sostenido que no hay responsabilidad penal, no entendemos cómo la justicia pueda considerar algo distinto de esto. ¿En la próxima audiencia se puede llegar a resolver? Bueno, sí, en la próxima audiencia por lo menos estos temas se tienen que resolver y en función de eso sabremos si continúa o no el proceso.